Muy buenas a todos, aquí GANIKU comentando y bueno chicos continuamos un día más en TOE OF HELL Y en el día de hoy me acompañan unas personitas increíbles, muchísimas, muchísimas gracias a todos por el increíble apoyo del canal Os lo agradezco muchísimo, como más chicos, os agradezco a todos el increíble apoyo que estáis ahí día tras día chicos Muchísimas, muchísimas gracias, sois increíbles, nunca me cansaré de repetirlo Muchísimas gracias por estar ahí día tras día apoyando al canal, haciendo que crezcamos, que cada día somos más y más y más Y es todo gracias a ustedes Y chicos, hoy se nos viene un vídeo, vamos, que lo vais a flipar, porque vamos a ir en busca de los más recursos nuevos ¿Qué los encontraremos? Pues espero que sí chicos, espero que sí Pero antes chicos, me gustaría que tenéis la opción de ser patrocinadores del canal Si queréis serlo, pues bueno, solamente tenéis que, bueno, pues hacer los patrocinadores y ya está Y chicos, todos los que no estéis suscritos, os invito a que os suscribáis y reventéis el botón de ahí Ahora sí que sí que sí que comenzamos y vámonos a tope A tope, a tope, a tope, a tope, a tope Eh, hola, hola No, 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 vale Era por aquí, era por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí vie Eh, no debería What? No! Vale, vale, vale Que bien hemos empezado, que bien hemos empezado Pero bueno chicos, hoy se nos vienen unas preguntitas muy interesantes La primera de todas chicos, quiero que me pongáis Que juego de todos de Oblo Es vuestro favorito, o sea A ver, Togor of Hell Ya sé que os gusta, pero aparte de Togor of Hell Que juego os gusta ¡Ahhh! Genial, porque si veo que Que hay juegos en plan que Que es muy botado, o sea que os gusta mucho Capaz que lo empiezo a subir, entonces Es en plan de, y poniéndome todos los juegos En plan, pero por ganar y me gusta por ejemplo A dos meses, por ganar y me gusta Moodle Mystery Por ganar y me gusta Mini Simulator O sea, por ponerte un ejemplo, vale Entonces chicos, ponedlo y veremos a ver A ver que juego sale botado Vale, dicho también esto chicos Hoy se vienen dos preguntitas O una preguntita mejor dicho De esas que os encanta ustedes de votar, de que preferíais Que espero, que a ver Va a decir mucho de ustedes chicos Que preferís Atención, ser las personas Más guapas Preciosas De todo el mundo entero Que cada vez que, no sé, o sea Que cada vez que miren la gente Y digan, uy que chico, que chica más guapa Que preciosa, es que O sea Que preferís Eso que sería la opción A O por el contrario chicos Eh, puedo No ¿Por qué se lo estoy? Ah O por el contrario chicos La opción B Que sería ser las personas más inteligentes De todo el mundo O sea, ambas tienen sus cosas buenas Ambas tienen sus cosas malas Entonces ponerme Eh, que elegiríais Y ahora chicos Os voy a decir en plan Que elegiría yo Y por qué elegiría yo eso Y que es lo que veo yo de malo de cada cosa Y que es lo que veo yo de buena de cada cosa O sea Lo bueno de ser la persona más guapa del mundo entero O sea, pues Quieras o no Eh, te va a abrir muchas puertas Porque si eres Un guapo precioso en este mundo Te daré muchas puertas No deberías así Pero chicos Lamentablemente Es así Y, eh Quieras o no Si te abren muchas puertas ¡Uy! Vas a poder hacer cosas Que no podrías hacer de otra manera Entonces eso es algo bueno Porque podrías hacer cosas Para ayudar a otras personas En cambio Si eres súper inteligente chicos Eh, me voy a comprar un muelle Para ir más rápido Podrías hacer cosas Las cuales Mmm Podrían ayudar a muchas personas Entonces Yo Entre ser la persona más guapa La 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 Ser la persona más guapa del mundo entero O ser la persona más inteligente chicos Me quedaría con la más inteligente O sea Lo digo Lo digo sinceramente Porque O sea La belleza bien y va Y es así O sea Todos hemos tenido época de que Podemos estar más guapos Más feos Lo que sea Pero o sea Si eres inteligente Eso no te lo va a quitar nadie Encima Es lo que os digo Vais a poder ayudar muchísima gente Y al final En la vida En la ayuda de la gente Es que eso no tiene precio Entonces Yo les diría Sin lugar a dudas La inteligencia Pero bueno Ponerme chicos Ponerme todo el mundo En los comentarios Lo que elegiríais Porque hombre Capaz que Elegiríais a mejor Ser inteligente O ser guapo Por otros motivos Que yo no he pensado Puede ser ¿Sabéis chicos? Entonces ponérmelo Ponérmelo Que tengo muchísima Muchísima curiosidad Ahí estamos Y por cierto chicos Muchísimas gracias A todos los que estuvisteis En plan Respondiendo a las preguntas De las camisetas Porque Por si no habéis visto el vídeo Pregunté básicamente Que de Que de qué color Queríais La próxima camiseta Y habéis sido Montones Lo que me habéis respondido Así que Muchísimas Muchísimas gracias Créedme Lo voy a tener en cuenta Para la próxima camiseta Lo voy a tener Muchísimas en cuenta No voy a decir Ni que color ha ganado Ni nada Si os queréis saber Pues solamente Tenéis que leer Los comentarios Pero Lo agradezco Un montón chicos Ahí Pau 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 Subimos Subimos Y chicos Mapita Superado Pues hago un poquito Con ustedes Y ahora Volvemos Bueno familia Pues continuamos Y vámonos Con el siguiente Parcurs De que si 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 Venimos por aquí Venimos por aquí O sea Hoy chicos Pues siento que va a salir Un parco nuevo O sea Tengo ganas de un parco nuevo De esos épicos Que nos hace todo el lío En plan de Y ahora que Y ahora que hago yo aquí O sea Y ahora que hago yo aquí Porque la verdad que O sea Llevamos ya Varios días Sin venir un parco nuevo Eso es como todo chicos O O empiezan a salir todos De golpe O no nos salió uno O sea que Que increíble 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 Pues esto chicos Si queréis que los vídeos Siguen siendo 2.0 O sea Tenéis que Demostrarme que os gusta Darle un montón de like chicos Y ya no solamente Darle like Sino compartirlo Con todos vuestros amigos Vuestros primos Que si les gusta Y se unen a la familia Pues somos uno más chicos Y hay más posibilidades De que pueda ir a vuestros países A ver O sea que me encantaría Quiero ir a estos países O sea México Argentina Colombia Quiero ir Canadá O sea Egipto Quiero ir Tantos sitios Y soy de tantos sitios Que es que me va a faltar Me van a faltar Viajes para verlos a todos Lo digo Lo digo En serio O sea No sé si os habéis dado cuenta Pero ha faltado Nada Pero Pero nada Nada Para caernos ahí No me creo Chicos Otra vez Otra vez me ha pa' este Otra vez me ha pa' este ¿Veis? Es que lo que digo Todo lo que es por racha O sea yo creo que es por día Que ella dice Pues hoy vamos a salir esto Pues hoy vamos a salir esto O sea No entiendo muy bien El Cómo es en plan Todo el objeto Cómo hace para Para cargar Todos los mapas Pero 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 Vale Ahí vale Perfecto O sea Este mapa La primera vez que lo vi Chicos O sea La primera vez que lo vi Digo Wow Wow O sea Locurón de mapa Este mapa va a ser imposible Para usar Pero mira ya Una vez que Una vez que le pilláis el truco Ya es como en plan de Bueno ya le hemos pillado el truquito Vale Han puesto el salto elevado Y ahí si yo digo Estoy saltando demasiado Incluso para el O sea Para el muelle Uf Llegará ahí chicos Llegará me la juego Vámonos Como me la juego Como me la juego Sin sentido Vale Ya han puesto Yo no sé Quienes son los que Los que ponen Los mapas En plan Un mapa más No lo entiendo Pero bueno chicos Mapa pasado Así que con un pedido corte Y ahora volvemos Buena familia Pues continuamos Y vámonos Por cierto Un mega ultra saludo Para Yesmin Que tiene que visitar el canal Mira la tenemos ahí Yesmin Un besazo enorme para ti Mira que viene Que por cierto Se ha hecho un corte de pelo ¿Dónde está Yesmin? Aquí está Se ha cambiado el pelo Que tiene que visitar el canal Muchísimas Muchísimas gracias Vale chicos Pues nos compramos el muelle Y vámonos Para arriba Ahí estamos Vale Creo que la acabo De liar Si, si, si O sea La acabo de liar Lo que no estaba escrito Vamos Lo que no estaba escrito Chicos Vale Pau No Malditos Los gallitos ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Podría llegar aquí? Uy Casi, casi Chicos Casi llego Ahí estamos Uy Salto No, no, no llega chicos Imposible O sea, con Con el salto elevado Si llegaría Pero sin el salto elevado No Pero bueno, no pasa nada chicos Lo hacemos Realmente Guau Wow Genial ¿Cómo liarles chicos En 0,5 segundos? O sea Así O sea Vale Así Me voy a quitar el muelle Por la cosa de que hay un rayo Que me revienta arriba A ver Y no tengo ganas que me reviente el rayo Ahí estamos Perfecto Mira La chica Esta es una por la que está al lado mía Lo ha hecho Lo ha hecho con el muelle Y no ha pillado Yo he pillado ¿Por qué? No El nivel invisible chicos O sea ¿Cómo me paso yo este nivel? No Es imposible Es imposible O sea El nivel El nivel El nivel invisible Sin O sea Es que La plataforma esa Es que es imposible Vale Bájate Hasta ahí Perfecto O sea Yo lo juro No sé No sé Cómo Cómo la gente Se la pasan Sin Sin el Sin el escudo No Pero Porque caigo dos veces En la misma trampa O sea Nunca lo entenderé No entenderé No, 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 no O sea Mira Mira que es lógico En plan de No caigas ahí No caigas ahí Pues, pues O sea En fin En fin Cosas mías No, pero Pero ¿Por qué salto? O sea Chicos He caído tres veces En la misma trampa Pero es que No me la di cuenta O sea Hoy Hoy tengo el día Tonto Hoy tengo el día Muy tonto O sea Lo estáis viendo ¿No? Lo estáis viendo Chicos Lo estáis viendo Vale, vamos a intentarlo Una última vez A medida que quita el muelle Cuando llegue arriba No os preocupéis Que me quitan el muelle Pero, 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 pero Uff O sea Hola, hola, hola Vale Y vale Vale Y ahora nos quitamos el muelle Estupendo Uff Estupendo Vale, el problema aquí El chico que tenemos ahora Es O sea, este Es que ahora aquí Aquí te puedes No, pero Imposible Imposible Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón Si es así Gémenle al botón de like No os olvidéis de suscribir Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Adiós